La Universidad Politécnica Salesiana quisiera ser reconocida como una universidad intercultural, es decir, una universidad abierta hacia la diversidad de formas de conocer, de formas de saber, que tiene que ver con lo que los indígenas, con lo que los afros y otros pueblos de América Latina piensan y dicen sobre sí mismos. Por eso se pensó oportuno abrir en la página web de la universidad la posibilidad de que público en general, estudiantes, docentes, puedan tener acceso a una serie de textos históricos de la editorial Avillala. Avillala ha producido desde 1983 hasta el presente más de 2.000 títulos. Avillala ha producido desde La educación tiene que ver con la transmisión de saberes y hoy como las culturas se mueven, se contactan, se mezclan, es interesante saber esa dinámica, cómo se lleva adelante, cómo se realiza. Y eso es la interculturalidad, el intercambio de elementos culturales entre culturas de distintos signos. Por ejemplo, allí van a poder encontrar mitologías indígenas, no sólo del Ecuador, sino también de América Latina. Vamos a encontrar análisis, relatos que tienen que ver con la ritualidad de los pueblos indígenas y de los pueblos afroamericanos. Vamos a encontrar grandes estudios etnográficos, los clásicos, sobre el conocimiento en torno a ciertos pueblos. Los clásicos, sobre el conocimiento en torno a ciertos pueblos afroamericanos y de los pueblos afroamericanos. El tema etnográfico de las culturas ancestrales hay una cantidad de subtemas, como religión, religiones autóctonas, lingüística, mitología, etnomusicología, etnomedicina, problemas relacionados con el ambiente, historia, organizaciones indígenas. Hay una cantidad de temas. Bueno, es un tema que ha cobrado mucha importancia, porque hoy la población se mueve mucho, no sólo en el Ecuador, no sólo en los pueblos indígenas. Y entonces hay mucha gente interesada en hacer investigaciones. Hay que poner el material que se produjo a la orden de los usuarios, ¿no? Porque había ya nacido para difundir el conocimiento. Ese conocimiento lo difunde a través del libro impreso, pero muchos libros impresos se han agotado. Queda la versión electrónica, que es más manejable, más fácil de transportar y más barata. Entonces eso quiere ser un aporte, no solamente para los estudiantes y docentes de la universidad, sino también para todo el público interesado en estos temas del mundo entero. Porque ya no debemos pensar en nuestros confines, ya no sólo debemos pensar casa adentro, sino que este es un proyecto que quisiéramos que tenga un altísimo impacto también casa. Gracias por ver el video.